Bueno, aquí tenemos una de 25 centavos de 2011. Por aquí parece que la moneda está bien. Bueno, por la cara, por aquí parece ser que tiene una raya en la cara. Y ahí la tenemos. Vamos a ponerla aquí para la vamos a señalarla. Bueno, como verán, ahí tiene una raya. Vamos a aumentar un poco. Que atraviesa la barba. Es muy pequeñina, prácticamente no se ve. Pero bueno, está ahí. Es muy pequeñina, le cruza la cabeza hasta llegar al canto. La de por aquí. Casi llega al canto, la raya. Parece que es muy pequeñina, se ve muy poco. No obstante, voy a dejarla ahí. Ahí ya se nota mejor. Y vamos a despedir esta moneda.